Música Pueblito de Santa Cruz, del estado mexiquense De allá les traigo el corrido, que le compuse a un amigo Se llama Isidro Aguilar, al compa que me refiero Música Nació y creció allá en los montes, vivió y sufrió la pobreza Pero Dios ya le había dado, gran corazón y nobleza Y un cerebro muy fino, a pesar de que era un niño Música Se salió de Santa Cruz, a Cuernavaca, Morelos Allí empezó a hacer negocio, ganando muy buen dinero Pero en su mente llevaba, cruzar para el extranjero Música Me gustan los vicios caros, los antros y las mujeres Paseando por la Florida, Orlando, Daytona y Tampa Las trocas que Isidro carga, son de edición limitada Música Y eso es cierto, segundo Aguilar Música Nunca ha sido traficante, pero gana los billetes Y las armas que prefiere, son las escuadras de quince La nueve y super primera, dispararlas el presume Música Nunca anda hablando de más, lo que dice lo sostiene Porque es un hombre cabal, muchas hembras lo prefieren Le gusta escuchar corridos, es un compa muy alegre Música Así dice el compa Isidro, hay que disfrutar la vida Gozar de lo que queremos, mientras que se llegue el día Cuando Dios no se ame a cuenta, nada de eso llevaremos Música Música